Cómo bailar Dale movimiento y no eres mi lady Tú eres la que mande Enséñame cómo bailar Enséñame cómo bailar Dale movimiento y no eres mi lady Tú eres la que mande Yo, 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 yo Esto es Ñaki, Ñaki Records Hey, la compañía que controla Dice Me gusta cómo menea Me gusta cómo ñaquea Pa' arriba y pa' abajo Como yo, yo Haciendo pila de trucos en el bala Haciendo pila de trucos Y enséñame cómo bailar Enséñame cómo bailar En los controles Baby saco, ya tú sabes El maníaco happy Si lo metes, yo aquí sí lo saco Ñaki, Ñaki Dale movimiento y no eres mi lady Tú eres la que manda Dame los dos Enséñame mamita que me mueve el vuelvo Dale movimiento y no tengas miedo Solo déjate llevar Mami chula el ritmo Dale movimiento y no eres mi lady Espera la hora, espérate Me enseña la hora Dame una hora Para que yo vea la hora Para que yo vea la hora Si, no, tiran la pantalla gigante Para que yo vea la hora 1.29 Todavía estamos Chile Día tú sabes Dale movimiento y no eres mi lady Tú eres la que mande Enséñame cómo baila Enséñame cómo baila Dale movimiento y no eres mi lady Tú eres la que manda Dale maní chula, no pierda tiempo Dale cintura, mucho movimiento Sin censura, mételo violento Báilalo bien rápido, báilalo lento Déjate llevar porque llegó el momento No le dejes menta y vive contento Sigue dale tonto y siguenlo moviendo Mami chula quiero que bailes y mueva el cuerpo Cloudy days, we make it rain Sunny days, niggas shine I don't do this for the fame I need bread, this the grind Get money all the time Big money on my mind Do whatever to get it But won't never drop a dime Catch you plotting all minds I'ma grip the nine Hit you in your head You out your motherfucking mind Three shots let off The V-hot I spit off Burner on the scene Think the slug knocked his head off Police sped over Paramedics sped over All the homies sped over Just to see a dead soldier Nigga been dead a long time ago Don't worry about the suspects He fled a long time ago I can get your neck chopped off With a diamond gold Hit my Mexican connect up I tell them vamanos Lama blow You already know when the llama blow Drop y'all one by one No domino Dramino Your bitches know we get a lot of dough We can get lower than them places That Osama go Hate the way we do it We do it with no problem though Vets in the game We did it a long time ago I ain't got a chain or ring But I'm shining though You already know where I'm trying to go Trying to go Straight to the top with it Came off the block with it Nigga's cops off Go straight to the pot Yo nigga say I hate my Mexican connect And then I say vamanos Lama blow You already know when the llama blow Yo, yo, I mean, let me lie Dramino Soy el primero rapero guerrero Sincero extranjero Me saquero no fuckero En esta quenero No quiero ni prefiero que quede tercero Me dijo Quintero Que te agarre Te descuartice el trasero Es lo que quiero Agarro mi montero Formo un balacero Si quieres te espero Pa' que mueras como un bochinchero I got my shotgun ready to go And if a nigga just a mind Then I'm ready to blow Oh Si, si Como yo le meto Siempre represento A to los proyectos Esto es dogla Manito De lo perfecto Cuando le meto Siempre yo represento Los tigres, molletos, también los dominicanos Donde quieras que entramos Metemos mano Tu te loco No jodas conmigo Porque ella vino contigo Y se va conmigo El flow es bien genuino A ella le gusta Todo lo que tiro Con Maniga Beretta Ya tu sabes Yo te doy tu galleta Te pones fresco Y te quito la jeva No jodas conmigo Mamagüevo En esto soy dominicano Que siempre yo meto mano Wake up Her Henny and Bud Wake up Maniga, tenemos el Hennessy Tenemos la Haze Tenemos el Kush Tenemos todo Condos for the bitches Ay, loco